¡Aplausos! El Partido Socialista es ciudadano. Tenemos que dejar atrás el populismo independentista y también creo que sería bueno dejar atrás el populismo que a veces se da orgánicamente, que lo va a ir. Ahora en la oposición, porque sin el papel del Partido Socialista y en eso apoyo a la ejecutiva federal del partido y a nuestro secretario general, no hubiéramos podido restemear las heridas y reconstruir la unidad constitucional que nos va a permitir defender los derechos y libertades de la Constitución Española precisamente la semana que viene. ¡Que celebrar es el gobierno!